Música Ha sido entretenido, también me he machado bastante, pero ha sido relajante participar en una actividad que puede quedar plasmada por representando el estallido social y todo lo que ha pasado de una manera más artística y subjetiva también. No de una forma tan violenta que llegue a incomodar, sino que va a ser parte del espacio por varios años. Les diría que esa instancia fue un poco desligarse de toda la problemática del estrés, de estar preocupados de cómo llegar a la casa, cómo se va a cerrar el año, de todas esas preocupaciones que han salido en este último tiempo, porque esto ha sido más que nada expresarlo, expresarlo y desligarse un poco de eso al expresarlo con la pintura, relajarse, dejarlo un poco ahí, plasmado, entonces uno puede continuar y tener los esfuerzos. Y llegamos y tuvimos como una pequeña conversación de cómo estábamos viviendo lo que estaba pasando a nivel nacional, y claro, yo creo que ese fue como el primer enganche a continuar viniendo. Es interesante trabajar en el proyecto porque igual nos saca como de la rutina, que estamos todo el tiempo en la oficina, si bien igual tenemos contacto con alumnos, no es lo mismo que estar acá como par a par, pintando, y un poco como dejando libre a la hora de pintar lo que a mí se me venga a la cabeza y plasmarlo. Sí, creo que son instancias que permiten conocernos y compartir desde otra como vereda, y interesante. Me gustó mucho la idea, un mural, aparte de mi primer año en la universidad, pensé que sería algo muy bonito para empezar. Como es un bachillerato en ciencias y humanidades, y a mucha gente de aquí le gustan las ciencias, pero también combinado con las humanidades nos da otra perspectiva que tenemos poder de nosotros. Yo puedo tener un lado científico, pero también puedo tener un lado artístico, un lado filosófico, y todo eso se puede unir aquí en la universidad y en bachillerato. En bachillerato hay mucha diversidad, hay mucha diversidad. Y yo creo que esto también puede hacer una diversidad interna. El arte, bueno, lo veo más que nada como una manera de poder expresarse, de poder quizás expresar la alegría o la rabia de lo que se siente prácticamente todo el ámbito universitario. Y no tan solo el ámbito universitario, sino que también el ámbito en el cual uno se inserta y en el que vive. Por ejemplo, dependiendo de los problemas que uno tenga, por ejemplo en la casa, cosas así, uno igual se puede expresar a través del arte, tanto ya sea por la parte de la pintura como por la parte de la música. Por ambos lados uno se siente, por decirlo así, con más libertad. En mí me lo encontré como un alivio, como que después de haber pintado esa... Ese día de haber pintado, así como tirado la pintura prácticamente, me encontré como que estaba más feliz, no sé, después llegaba a bachillerato ahí arriba y estaba como... en otra onda así como que quería, no sé, jugar o quería hablar o conversar más de lo habitual, por decirlo. Como que me sentí más un poco más libre. Y eso fue genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!